¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio Amigos, qué felicidad, hoy estamos de manteles largos porque tenemos invitados, ahorita se los vamos a presentar pero antes que nada, yo soy Bobby y en esta edición de Bobby sosteniendo objetos de tamaño normal les traigo un cotonete, un Q-tip, la gente se limpia las orejas con esto y así, ahí está Ahora sí, pasemos a presentar a los co-anfitriones, primero que empecemos por el maldito ladrón asqueroso Alejandro Vázquez Espilicueta, secuestrador de muñecos, ¿cómo estás? Cuando quieras te secuestro el muñeco Bobby, vos solo pedímelo Tengo donde guardarlo, un lugar húmedo y cálido ¿Cómo estás querido Robertito? Yo estoy exultante porque estamos grabando de día Me encantaría poder dar vuelta a la cámara y mostrarles que es de día, es un horario normal para trabajar No, de hecho se ve toda sobreexpuesta de parte del librero Ah, claro, sí, sí, es cierto, es cierto Un horario normal para trabajar, no a las 11 de la noche como me toca habitualmente Así que gracias a los invitados que dijeron este horario y me llenaron de profunda felicidad Que parece que para el Corsario es de noche, ¿no? Como si estuviera en la Patagonia o algo así Es que el Corsario está en una mazmorra, boludo, es impresionante O sea, el chabón llega a Tamaulipas Estaba más chingo en el cuarto de ayer, ¿no? Sí, sí, llega a Tamaulipas y se encierra en una mazmorra Es como que él se autosecuestra Dice, bueno, estoy más cerca de Matamoros, me autosecuestro, dice él Bueno, este... Acá estoy muy exultante porque estamos más cerca de los 100.000 La campaña de Hágase el hereje número 100.000 y ganará un premio Está funcionando Nuestros tres invitados fueron a suscribirse Así que, y si no lo hicieron, lo van a hacer en este momento para ayudarnos a llegar a los 100.000 Estamos llegando para hacer 100.000 porque me quedo a ganar el premio Exactamente, exactamente Sean el 100.000 y se ganan un premio Yo, mientras ustedes se suscriben, voy a hacer cebar mate Así que yo les muestro cómo se ceba mate Ustedes no miren esto, vayan y suscríbanse Esto no es interesante Entonces aprovechen lo no interesante para ir a suscribirse Hacése por el agua Y veo cómo te haces el mate, quiero aprender El agua tiene que estar a 80 grados Ay, no, güey, no, ya, güey No le den cuerda, por favor Quiero que sepan que muchos uruguayos criticaron Un café Sí, yo te voy a enseñar Un café bueno, güey Mientras tú me enseñas mate, yo te enseño cómo hacer un café chido Ay, me gusta, me gusta, me gusta Porque el café en Argentina es torrado, es una cosa espantosa Así que, nada, seguí con las presentaciones, Roberto Bueno, pasemos con el Uri Geller de esta estafa psíquica De estas cucharas ya va a ser que es el podcast ¿Cómo estás, Fosario? ¿Todo bien? ¿Qué pedo? ¿Todo bien, Bobby? Este, ya no estoy sufriendo de calor, güey Como hace unos días Y ayer, güey Este... No Hoy estuvo más tranquilo Pero bien, güey Parece que estás como en la base de la cosa, güey De The Thing Ahora estoy en la cocina, güey Ahora estoy en la cocina Ya no estoy sufriendo de calor Pero porque parece que está en un refri, güey Sí, güey Yo sé que fue un alasco, güey Por lo oscuro que Ahorita va a llegar alguien del Costco a sacar Las papas Oye, güey, me pasa ese pavo Sí, güey Neta, me faltó muy poquito Para meterme en una chingadera de esas Y, este... Y muy contento porque Este, para que lo sepa La raza que viene de otros podcast De nuestro podcast invitado Que ahorita vas a presentar Tenemos una nueva colección de playeras Tazas y bolsas De Erexel Podcast En www.chunchos.mx La nueva colección está al alcance de todos Vasco tiene ahí Que ojalá esté apareciendo en la pantalla en este momento Sí, Vasco tiene ahí una de las playeras Acá tengo el de la luz del mundo El que no pueden usar en Guadalajara No lo usen en Guadalajara No, no, esa madre no Úsenlo en el resto de la república No lo usen en Guadalajara Es el templo de la hermosa provincia Es la hermosa provincia, ¿no? Sí, hermosa provincia Es que sí se llama así, güey Sí, la hermosa provincia Y dice otro domingo de no ir a misa Así que, nada Tenemos dos modelos más Y se vienen nuevos Porque Chunchos está muy creativo Así que... Se vienen muchos Sí, sí, sí Se vienen raudales Sí, sí, sí Así que... Qué horrible Sí, güey Pasemos a presentar ahora A los invitados Nos acompañan Marco Manny y Rubén De Academia de Conspiraciones Eso ¿Cómo están, chachos? ¡Buenas, chuchas! ¡Qué pedo! Bien, bien, güey Todo chido, güey Güey, que si algo hay que darle A esta hermosa provincia Es que su edificación Sí está muy chingona Sí, claro Tienen túneles secretos Para mover a sus víctimas Este... Eso es muy práctico Eso es muy práctico, sí Eso sí Que destaca la neta Al lado de la ciudad Sí, o sea Si ves unas madres bien culeras Sí, dices Sí, está hermosa la provincia Sí, dices Ah, sí me quiero mudar ahí No, no, tal vez Pero... Ah, sí quiero usar esos túneles Sí Claro Claro Que si no fueron a ver el episodio Con Academia de Conspiraciones Que es en el que estuvimos nosotros De invitados Si hubieran movido a los niños Por esos túneles Los finders seguirían impunes Seguirían impunes No se hubiera descubierto nada Nada, güey Sí Pero hubieran dejado Un caminito de suciedad, güey Ah, eso sí Eso sí Eso sí Hubieran seguido a los moscos Nada más Los mosquitos Me mamó Me mamó que en el intro Los hubiera picado otras cosas ahí Pero bueno Me mamá que en el intro Utilizaste el pedo de que Bueno, utilizas siempre Lo de eso de término medio O el punto medio Sí, sí, el punto medio Porque es como un disclaimer De que De que si decimos alguna pendejada Güey, es un punto medio, ¿sabes? Exacto Y además es intentar Llegar al punto medio Sí, no nos quiere decir Que lo logremos Sí, no, no, no Igual con el humor No siempre se logra Este Aquí estamos para intentar No para prometer Sí, sí O sea, hagan su propio podcast, güey Si no les gusta Ándale a nada Como dice Nicho Peñavera Si no les gusta Haga el suyo Sí, claro Gol de Vélez, Corsario Gol de Vélez Te dije, pendejón Te dije, pero es que no me crees, güey No me crees Minuto 75 Gol de Vélez No le importa a nadie Pero a mí sí Gol de Vélez Tienes el partido ahí Ay, la verga Tienes el partido ahí, güey Hijo Es que no hay nada más argentino que esto Me está mamando, güey Todo se interrumpe si hay gol de Vélez o de Argentina Quiero que lo sepan Güey, di la concha de la lora, güey La concha de la lora Mamas de pedo porque siempre que escucho la concha de la lora Me imagino la concha de Alex Lora, güey Yo me imagino una guacamaya Ala, qué pendejo Pues hoy vamos justo a hablar de una conspiración, querido Vasco Claro, teníamos para estos invitados, había que buscar una conspiración Exactamente Y una conspiración de católicos Todo el catolicismo es una gran conspiración Pero se nos iba a hacer muy largo el episodio Entonces decidimos concentrarnos en una Y en una que salió muy mal Así que si quieren les empiezo a contar Dale, dale Remember, remember the 5th of November Gunpowder, treason and plot For there is no reason why gunpowder and treason should never be forgot Eso es algo como Recuerden que se iba a aventar todo el episodio en inglés Dije Ah, güey Internacional ya Recuerden, recuerden el 5 de noviembre Pólvora, traición y complot o conspiración No hay ninguna razón por la cual la pólvora y la traición Alguna vez deban ser olvidadas Esta frase, este pequeño poema Para quienes hayan visto V de Venganza O hayan leído el maravilloso cómic de Alan Moore Les tiene que sonar Si son ingleses les va a sonar seguro Porque se dice todos los 5 de noviembre Desde hace 400 años Pero quienes no lo son No tienen por qué saberlo Pero deben saber que es una conspiración Que se recuerda desde mucho tiempo antes Que existieran nuestros amigos de la academia Este, lleva 400 años Y es la conspiración de la pólvora Para los que no topen este pedo También es los que topen Anonymous La máscara Claro, por supuesto Entre otras cosas es la máscara de Anonymous Es este, V de Venganza O sea, prepárense Porque mucha referencia de cultura pop Surge de toda esta historia Si eres fan de la pólvora También te va a sonar mucho este pedo Exactamente Bueno, empecemos Entonces, esto es Quiero que sepan que es una lucha De malos contra malos O sea, que no les dé pena a nadie En esta historia Nunca ha pasado Y todo empieza con la imposición En Inglaterra Y por parte de Enrique VIII De la reforma anglicana Exactamente De la cual, si quieren ir a escuchar El episodio de herejes de anglicanismo Está explicada en mayor profundidad No voy a profundizar acá Porque no voy a hacer el mismo trabajo dos veces Vayan ustedes a escucharlo, vagos Bueno, entonces El rey Enrique VIII Decide por razones muy personales Alejarse del Papa de Roma Y armar su propia iglesia Y decir, yo soy mi propio Papa Y funda el anglicanismo Muchas veces Cuando se cuenta Y cuando tenemos la tendencia Desde Latinoamérica De decir la porquería Que fue el catolicismo Que es verdad El catolicismo fue Y es una porquería Nos olvidamos Y creemos Que el protestantismo Y la reforma de Lutero Fue una reforma de paz Amor Y evolución mental Y nada Nada más lejos Que ello No fue un movimiento A favor de la libertad intelectual Fue un movimiento A favor de la libertad intelectual De los que creían En lo mismo que ellos Pero para quienes Eran opositores Nada fue así Vayan a ver Todos los muertos Por parte de Calvino Por ejemplo En Suiza Todos los que murieron Por el luteranismo Exactamente O sea La libertad de conciencia Fue solo para ellos Al igual que Como los llevaban adelante Los católicos Pero para los católicos Que quedaban Fue algo muy duro La rebelión de Lutero Desde el principio Desató la avaricia Por poner un caso Los gobernantes alemanes O los escandinavos O el propio Enrique VIII Tomaron rápida ventaja Del rompimiento Con el tutelaje papal Apropiándose Tanto de la riqueza Como del control De las iglesias Que eran católicas ¿No? Las normas y directrices Marcadas por los líderes protestantes Fueron igual de intolerantes Que las de la iglesia católica Armando su propia inquisición Se implantó la asistencia obligatoria A los sermones protestantes Bajo pena de castigo Incluso de tortura O de muerte Toda enseñanza Y práctica religiosa Que se desviara De las regulaciones Del protestantismo De cada lugar Eran castigados A los clérigos católicos No se les permitió Más oficiar misa Ni a los ferigreses Asistir a esta Lo cual tendría sentido ¿No? Porque para qué vas a asistir Si igual nadie la puede dar La misa ¿No? Y vas a estar parado En una iglesia Nada más Como Dios Exacto Claro Una fila de nenes Esperando ser violados Y ningún cura Para dar misa Era una cosa Muy muy Sumamente frustrante ¿No? Recibir el cuerpo De Cristo Claro Exactamente Bueno Fue prohibido Bajo pena De castigo severo Incluso la muerte Tener imágenes O esculturas religiosas Incluso adentro De las casas Se destruyó Muchísimo patrimonio Histórico Y artístico Como pinturas Monumentos Obras de arte Muy antiguas Medievales Y anteriores De las iglesias Católicas Quienes no asistían Al culto Protestante Tenían en muchos lugares Que dejar la ciudad En muchos lugares De Inglaterra Se les daba Ocho días Para dejar la ciudad Exactamente Y la persecución Por parte de Enrique VIII Como todo lo que hacía Enrique VIII Arrancó con todo ¿No? Ya en 1900 En 1900 En 1535 O sea Pocos años después De declarar Dos años después De declarar la reforma Seis monjes cartujos Y uno de la orden Brigidina Fueron colgados El obispo de Rochester San Juan Fisher Que en ese momento No era santo Fue decapitado Otros obispos Fueron desollados En vida Ahogados Y descuartizados Por negarle A Enrique VIII Que él era La cabeza suprema De la iglesia Alta matazón Sí Escuchen el dato Porque es muy bueno Cuando Enrique VIII Comenzó la persecución Había mil monjes dominicos En Irlanda Quedaron cuatro ¡No! ¡No mames! ¡Qué, qué hemos pronto! Güey, ¿qué les costaba, güey? ¿Sabes? Tú eres la cabeza Ustedes Soy yo Vos eres la cabeza Ya, tranquilo Sí, totalmente Totalmente Sos la cabeza El pito Lo que quieras Enrique ¿Qué me importa? Tienes que estar Para que te voy a desollar En vivo Sí, hazlo No, eres la cabeza ya, güey Lo que tú quieras Lo que digas O sea, no hay pedo, güey ¿Qué quieres que hagas? No hay pedo, güey Todo bien contigo Y eso es el lavado de cerebro Que le dan a todos los católicos Y a todos los Güey Todas las religiones Exactamente Exactamente La idea O sea, que poca tolerancia A la competencia, ¿no? Bueno, también había un poquito De venganza, ¿no? O sea, le habían pasado mal Muchos años Los que no eran católicos Pero sí Sí, sí Por supuesto Era imponerse Y además El valor vida Para Enrique VIII Y en esa época Se acercaba mucho a cero También, ¿no? Y eso hay que ponerlo En ese contexto La comisión Los comisionados Del parlamento De Inglaterra Decretaron que Cada sacerdote romano O sea, por romano Se refiere a católico, ¿no? Debería ser Colgado Decapitado Descuartizado Se le debían sacar Las entrañas Y quemarlas No sé por qué El fetiche Con las entrañas Así como colocar Su cabeza Sobre un poste En un lugar público ¿En ese orden o...? Ah, exacto En el orden que fuera En la primera Ya se morían Con lo cual Todo lo demás Era para el público Más que nada Es que igual Y si lo decapitas Y luego lo quieres colgar Está difícil, ¿no? Sí Como piñata Ah, claro, güey Del pito A la de mi culiadora No, o sea Porque, güey Si le quieres Después poner la cabeza En una lanza Es como, güey Y entonces las entrañas ¿En qué momento? Claro Sí, sí, sí Tendría que ser una receta Más puntual Tiene que ser como una receta Un orden ¿Sabes? O sea, a ver Siempre que pienso en esa madre Es quién limpia Lo que queda O sea, ¿sabes? ¿Quién limpia Todo el cagadero? Pobre conseje Hijos de puta Ya hicieron su desmadre Otra vez Bueno, y sorprendentemente Mi fuente dice Al final fueron escasísimos Los sacerdotes Que quedaron en toda la isla Y sí Imagínate a los cuatro Ahí en casa de alguien De, bueno, ¿y cómo estás? Ahí voy Sí, hacemos misa No, 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 no Estamos bien así Ya juntándose Pero cada quien con gorra Güey, lentes Así, ya todos cambiados ¿Cómo estás? Bien, güey Bien, tú Sí, hace mucho No te veía Ni a ti Ni a tal Ni a tal Ni a tal Ni a tal Y tus compañeros ¿Cómo van? No, pues perdieron la cabeza Hoy que pierdo la cabeza Por eso No, la religión Me hace perder la cabeza Te digo A veces ¡Gol de Vélez! ¡Ay, gol de Vélez! ¡Ay, gol de Vélez! ¡Me sacaste un pedo, pendejo! Minuto 86 Gol de Vélez ¿Ves, güey? Aquí queda grabado Que no soy mufa, güey No, Corsario Ya basta Ahí nos empatan Bueno, pero no solo fue Para los católicos Perdón Para los sacerdotes católicos Sino que los opositores A toda esta reforma En Irlanda Católicos Comunes De su vida Diaria También soportaron Horrible sufrimiento Hay casos registrados En los que se arrancaban A tirones los dedos La fuerza que hay que tener, ¿no? Se les chamuscaba El cuerpo Por medio de hierros candentes Eso le gustaba Al Corsario En su juventud En Tampico No sé si Pero con velas Ah, ok Y el Corsario Es muy fan Del fierro caliente Sí, sí, sí Muy, muy Y del fierro pariente También Bueno Y se les rompían Las piernas Las esposas También eran Azotadas en público Esto ocurre Durante el gobierno De Enrique VIII Enrique VIII Muere Como saben O si no lo saben Se los cuento A Enrique VIII Lo hereda En el trono Su hija María Tudor Que era católica Porque Sí Él mataba a muchos católicos Pero no a la hija Lo debe haber intentado Pero no lo logró Su hija María Tudor Era católica Porque era hija De su primera esposa Que era católica Entonces Cuando Enrique muere Y ella asume el trono Se produce un muy breve Reencuentro Con el catolicismo En la isla Porque no solo Ella era católica Sino que se casa Con el hijo Del católico Y defensor del papa Más poderoso De la época Que era Carlos V Carlos V de Alemania Y primero de España Y su hijo era Quien en el futuro Iba a ser Felipe II de España Todavía no era rey Y con él Se casa Y Felipe Grandes chocolates Grandes chocolates Los Carlos V Oye ¿Quién era el papa En ese entonces? El papa por supuesto Era Clemente VII Me extraña que no lo supieras Te voy a pedir Que vengas Te voy a pedir Que vengas estudiado A los episodios Enrique Clemente VII era Eres inteligentísimo Güey Por cierto Nada más un pequeño Hay comentario Alguien hace rato En la transmisión Bueno Cuando grabamos El episodio De Academia de Conspiraciones Puso El Vasco Tiene la inteligencia De los tres De los tres de ADC Ah Entonces ya no supe Si era un halago Para el Vasco O un insulto Para el Vasco O un insulto Para nosotros Porque es un halago Para él Un insulto Para nosotros Pero definitivamente Tiene razón Como todo ¿Como un todo? ¿Por qué no todo? No, pero es como El gato de Schrodinger Güey Ah Es insulto Y al agua a la vez Sí, es cierto Es una falsedad Mérito de la edición Acaban de comprobar Ustedes Que yo soy Solo un robot editado Yo lo único que grito Es goles de Vélez Güey Me contestaste En segundos Quien era el papa Muy bien Solo hubo como un glitch No, nada más Así como que todos Aparecimos en posiciones Diferentes Diferentes Pero ni te preocupes Luego también le hacemos Preguntas al man Y solo se ve Cómo está moviendo La pantalla Para irse a Google Buscar algún dato Pero bueno Es muy paradójico Que Felipe II Años después Y cuando fue rey Fue el peor enemigo De Inglaterra O sea Las grandes batallas De la gran armada Entre Isabel Que en cualquier película De la reina Isabel Lo pueden ver Era con Felipe II Como rey de España Pero en este momento Él era el rey De Inglaterra Porque No se lo nombra Rey consorte Sino que se lo nombra Rey de Inglaterra Con la única condición O sea Gobernaba de manera efectiva Con dos condiciones Él iba a gobernar De manera efectiva Mientras viviera María Tudor O sea Si ella moría Él dejaba de ser rey Y no podía manejar Las finanzas Las finanzas Solo las podía manejar El parlamento Y María Pero bueno Este matrimonio Que era por conveniencia De parte de Felipe De hecho Lo que cuentan Las historias De la época Es que María Se enamoró mucho De Felipe Felipe tenía 26 años Dicen que era muy apuesto Después ven Ven los cuadros Viste de esa época Y en los reyes Muy apuestos Tenían tres ojos Dos nariz Era una cosa horrorosa Pero Porque eran todos Enrique VIII Traía así mi papada Todos hijos de primos Eran Claro Pero te decían Que eran todos guapos En esa época Por eso nunca Te los pintaban Nunca te pintaban Las manos Porque ahí verías Seis dedos Claro Exactamente Seis dedos Y unidos No los podían separar Qué culero Que eran pinturas Y que estuvieran feos En las pinturas Imagínate lo que eran Estaban en la mano Eso que le decían Al pintor A ver hijo de la chingada Que quede bien esta madre Es como Es como no sé Hace poquito mencionábamos No sé si ustedes Coinciden conmigo Pero la Mona Lisa Es fea wey Y alguien decía Que era guapa ¿Sabes? Sí es rara La Mona Lisa Sí sí Parece como un hombre Con peluca La Mona Lisa Hay una canción De este Andy Samberg Que dice que es como Una garbage Pale kit Ajá Exactamente Sí Qué babada Pero sí sigamos Ya nos desviamos Pero bueno Él tenía 26 años Era joven Supuestamente apuesto Ella tenía 37 años Y según describe En las crónicas de la época No era muy fanática De la higiene Y además Era adicta a los dulces Entonces tenía Todos los dientes ¿Cómo se dice? Corroídos Era un desastre María Tudor Pero bueno Ella estaba muy enamorada Él no Él lo único que quería Era tener descendencia Con la expectativa De que ese descendiente Fuera luego El rey de Inglaterra Porque él lo iba a dejar de ser Cuando muriera Su esposa Pero no tuvieron suerte No pudieron tener hijos Lo que sí ocurrió Durante ese momento Es que hubo una paz Muy fuerte Para los católicos Y se empezó a perseguir De manera Sin cuartel A quienes habían provocado La sisma De Enrique VIII O sea Todos los protestantes Que se habían matado Católicos Ahora los empezaban A matar A ellos Felipe II Pedía que No hubiera Tanta masacre Contra los protestantes Sabiendo Que Era una Fuerza Política Muy poderosa Pero su 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 esposa María Tudor Quien había visto El sufrimiento De su madre Cuando el padre Había logrado el divorcio Y la había encarcelado Toda su vida Quería sangre De los protestantes Entonces En ese momento Murieron muchos Protestantes A manos De María Tudor Y del gobierno Mientras que Los católicos Volvían A ocupar el poder Pero que ocurría Ya había muchos Burgueses Protestantes Entonces era muy difícil Eliminar Todo lo que Enrique VIII Había Creado Y además Se veía que María No tenía hijos Ya pasaba los 40 años Entonces se veía que No iba a tener un heredero Y el heredero natural En caso de que no ocurriera Era Isabel Que era protestante La otra hija De Enrique VIII La hija que había tenido Con Ana Bolena Felipe intenta Que María Que además Empieza a enfermar De hecho Empieza a parecer Que está embarazada Esta es una historia Muy triste Pero a mí me da risa No sé por qué Pero empieza a parecer Que está embarazada Empieza a Inchar la panza Deja de menstruar Le crecen los pechos Todo da a indicar Que está embarazada Pero no Era cáncer Entonces ¡No! ¡A la vida! ¿Cómo te da risa eso? Bueno Puedes verla Como que si estaba embarazada Pero de un tumor De un tumor Eso fue lo que El mismo análisis Fue el que me dio risa Exactamente El quiste Sí, sí, sí Tenés un quiste De ocho meses Muy sano Bueno Finalmente María muere Que el quiste Hubiera sido rey ¿Sabes? Que bueno Realmente Todos los reyes Son quistes Son un cáncer Todos los reyes Son un cáncer Así que no No me extrañaría Bueno María muere Felipe tiene que volverse A España Bajo su mandato Se ejecutaron A casi 300 hombres Y mujeres Por herejes Por ser protestantes El mandato de María Duró 3 años Nada más En ese periodo Mató a todas Esas personas Muchos de ellos Habían sido personas Que habían apoyado Enrique VIII En el encarcelamiento De su madre Catalina de Aragón Y ella tomó venganza Entre ellos Por ejemplo El arzobispo De Canterbury Y un montón De protestantes Poderosos ¿Qué ocurrió? Ella muere Felipe no es Nombrado heredero Tiene que volverse A España Y la que asume Finalmente Es la famosa Reina Isabel Isabel I La otra hija De Enrique VIII E Isabel Era Anglicana Y de hecho Como vimos En el episodio Anglicanismo En realidad Y hay gol De San Martín De San Juan La concha De tu madre Corsario Mufa Corsario Pedazo de Mufa Corsario Dos a dos Tú tranquilo Wey Van a ir a penales Voy a estar gritando Penal por penal Prepárense Bueno Entonces Va a estar más al pendiente De cómo va narrando El partido Gol por gol Imagínense Que San Martín De San Juan Son los protestantes Y Vélez Son los catohual Rebelo Que quieran Bueno Isabel Asume El reino Y Inmediatamente Vuelve a armar El anglicanismo Consuma La separación De la iglesia De Inglaterra Se declara A sí misma Cabeza De la iglesia De Inglaterra O sea Del anglicanismo Prescinde ya Definitivamente Del papa Porque Enrique VIII Había dejado Algunos lazos Y María Tudor Los había intentado Reconstruir todos Aquí Se romper Por completo Y a quien No reconocía La supremacía De Isabel Como reina Sobre Como vicaria Principal de Jesucristo Se constituía Automáticamente Reo Y era condenado A muerte En la horca Precedido siempre De años De cárcel Y tortura O sea Ya sabían Que lo iban a matar Pero igual lo torturaban Y lo mandaban A la cárcel La persecución A católicos ingleses En esa época Provocó más de mil muertos Entre religiosos Y seglares Se instituyó Un sistema De denuncias Vecinales En el cual Luego de restablecerse El acta de supremacía Era obligatorio Nuevamente Asistir al culto Quienes faltaban Eran Latigados Hasta la muerte Y Se empezó A premiar A quienes Denunciaran A sus vecinos Por ser católicos En 1580 Desde ahí nos mama El chisme Desde ahí nos mama El chisme Este Respaldado Oficialmente Sí Te dan una Te premian Por ser chismoso Güey Desde la escuela No La vecina Que te cagaba No Si ella es católica Yo la he visto rezando Yo la he visto Ah pues tú rezas más Así que ya Sí Bueno No solo era católico Sino calvinistas Cuáqueros Bautistas Congregacionistas Luteranos Menonitas Y de hecho En esa época Es que hay más de 13.000 Puritanos Que huyen a América Y que terminan Fundando todas las colonias En América Por esta persecución A quienes no fueran Anglicanos En 1585 El parlamento Da un plazo de 40 días Para que los sacerdotes Católicos Que quedaban O sea Fíjense Lo Lo estúpidos Que eran O lo No sé Como definir Lo que todavía Quedaban algunos Se prohíbe Dar misa Incluso de forma privada La represión Aumenta En 1588 Cuando le logran Ganar la guerra A España Que España Era el representante De la iglesia Católica El que Protegía Al papa Y La conclusión Es que prácticamente Se logra borrar En 10 años Al catolicismo De Inglaterra Muchos se migran Como les decía Los seglares Tenían que esconderse Quien se Practicaba misa Era condenado A muerte De hecho Hay muchos Santos Mártires Ingleses De la iglesia Católica En esa época 237 En particular Fueron declarados Santos Por haber Sufrido Martirio Entre ellos Muchas mujeres Margarit Cliteró Margarit Ward O sea Si te llamabas Margarit Estabas Al horno Ya tenías Al horno Bueno A la horca En este caso John Felton Quien habría sido Un gran amigo De la reina Isabel Cometió el error De compartirle Supongo que Por Instagram No sé Por mensaje privado Una bula papal Que la condenaba Por apóstata Eso no es un amigo Para mí O sea Si sos gran amigo No le compartís Una bula En la que dice Que sos apóstata Me parece que Murió por mal amigo Entonces lo agorcan A él Isabel muere En 1603 Ya estamos llegando A O sea Por si no entendían Por qué hubo una Conspiración católica Tiene que ver con Todo esto Algunos fundamentos Tenían Y yo pensando Que eran güey Que querían vender Una pólvora En ese momento O sea En esa época O así güey Te asustas Y dices Ay Cristo No 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 Perdón Perdón No No Olvídelo Olvídelo Ya mamaste Vamos a ver Qué te hacemos Primero Te despellejamos Te sacamos Las entrañas Te decapitamos Vamos a decir El orden Te decapitamos Y te colgamos De la cabeza Exacto De la otra Bueno De la otra El heredero De De Isabel Y el rey Que nos ocupa Para esta historia Era uno Era uno Bastante Tarado Y que También Sus padres Eran católicos Había sido Rey de Escocia Y primos Exacto Escocia Era mayoritariamente Católica A él Lo habían Nombrado Rey Pero lo habían Nombrado Rey Al año Porque su Madre Había sido Encarcelada Por Isabel Que lo había Puesto a él De rey Entonces Pese a que Toda su familia Era católica Como por supuesto Al nombrarlo A él Rey de Escocia Le dan Tutores Los tutores Eran protestantes Para ir formando Una Escocia Protestante Y este era Jacobo El rey Jacobo Asume el trono Por ser El único Pariente Heredero De Isabel En 1603 Se creía Como ya había Terminado la guerra Con España Que Jacobo Iba a ser Más Bondadoso Con los católicos Pero sin embargo No es el caso Él Emite Nuevas leyes En las cuales Prohíbe Los ritos Católicos Hace que Los sacerdotes Que quedaban Es como que Llegaban nuevos Sacerdotes Yo ya no entiendo Porque Ya van seis veces Que digo Que hacen que los sacerdotes Se fueran Es impresionante Sí O sea Hace unas líneas Estabas diciendo Que quedaron cuatro Y ahora De repente Ya otra vez No sé Como llegaban Nadando por el canal De la mancha O algo así Era sacerdotes Mojados Pinche plaga Los traían con trampas No de güey Aquí está padre Aquí no hay pedo De repente llegaban Y no Ya vale Pasamos argentinos Con sus entrañas Eran como Fiebel ¿Se acuerdan De la película Fiebel Que cantaban Que no había gatos En América Claro El ratón Que creía Que no había gatos En América Y llegaba Estaba Putiza de gatos Así estaban Bueno Entonces Él Emite nuevas leyes Contra los católicos Y la verdad Que los católicos Que quedaban Que en general Eran gente muy rica Dicen No ya no pudo más Entonces Ahí aparece Una figura Llamada Robert Cattlesby Que junto Con su primo Thomas Wintour Deciden acercarse A los españoles En Flandes O sea en Bélgica En frente del canal De la mancha Para pedirle ayuda Pero los españoles Dicen No miren Venimos de una guerra Muy larga Contra los ingleses No queremos saber Nada Y entonces Ellos deciden Tomar La solución Contra la persecución Católica En sus propias manos Y ahí viene La conspiración De la pólvora ¿Qué es lo que pasa Aquí Corsario? Bueno mira Este El pedo es que A Jacobo primero Pues le valió Tres hectáreas de riel Y exilió A los sacerdotes Católicos Que Pues que quedaban Y les ordenó Que abandonaran El país No dio Ninguna Ningún Tipo De tregua Y continuó La práctica De multar A los católicos Porque bueno A ver No solo Instauró Nuevas leyes Sino que Las leyes Anticatólicas Que existían Que todo mundo Pensaba Que él iba a revocar Pues no la revocó Y pues siguió Con las mismas prácticas ¿No? Y una de ellas Era multar A los católicos Que no asistieran A los servicios De la iglesia Anglicana Para febrero El conflicto Pues ya Era inminente Y Robert Catesby El que es El que está hablando Vasco Líder de los Conspiradores Y bueno Su primo Thomas Winter Y John Wright Se reunieron En Londres Y comenzaron A tramar Un golpe Contra el gobierno De Inglaterra Winter viajó A Flandes Como dijo Vasco Bajo el dominio español Se lo mandaron Al chorizo Porque tenían Estúpido Y sensual Flandes Era una colonia Flamenca Exactamente En Bélgica Te lo perdiste Te lo perdiste Y te lo robé Si pues es que España había tenido Un chingo de tiempo Este Años Una rivalidad Muy fuerte Con Inglaterra Y bueno Pues dijo No mames Para que queremos Más pedos ahorita No los vamos a ayudar A ser ni madres Pues para abril De 1604 Mientras estaban En Flandes Thomas Winter Se encontró A Guy Fawkes Y fue el Quien Ah bueno Quien había ido A la escuela Con John Wright Y este Y bueno Pues ya se conocían Si que Guy Fawkes Es el más famoso Es la máscara De Anonymous Es B de Venganza Es todo eso Lo interesante Es que no era El creador De la conspiración Contrario a lo que se cree Tenía muy buen bigote Güey Sí Sí Güey Lo digo yo Que envidio a cualquier bigote Muy cabrón Muy cabrón Sí güey Bueno A los 21 años Fox ¿Cómo se dice? Fox ¿Cómo se dice este güey? Fox Había vendido La propiedad Que su padre Le había dejado Por herencia Y se había ido A Europa Para luchar Por la Por la España Católica Contra la república Protestante holandesa En la guerra De los 80 años Para cuando Se encontró Con Winter Ya era un pinche vato Experto en Explotar chingaderas Tenía una Experticia en explosivos Y había adoptado El nombre de Guido Que bueno Pues era la traducción Directa de Guy En italiano Era además Ya un nacionalista Inglés Que odiaba A los escoceses O sea Este güey No quería Tener nada Que ver Con la Con la Con la Gran Bretaña Unida Claro Y encima Jacobo era escocés O sea El rey era escocés Y protestante Y este odiaba A los escoceses Y era católico Por ningún lado Le daba Bueno Pues estos dos güeyes Se suben a un bote Y empiezan a navegar De regreso a Inglaterra En ese momento El rey Y el parlamento Habían introducido Una legislación Que le negaba A los católicos El derecho A recibir rentas Y O A hacer testamentos Pues para mayo De 1604 Thomas Wintour Y Guy Fawkes Se encontraron Con el líder Robert Gates Y su amigo Y compañero Pues John Wright Esto lo hicieron En un Este es demasiado Inglés güey Se reunieron En un pub En Londres Si Si Que lo busqué Y no existe más Una lástima No es el Duck and Drake Exactamente Es el pub Ajá Solo le faltó Así en un pinche Campo de polo Güey Así a las A la hora de Nosotros le faltó Que se hubieran comiendo Shepard's Pigs Seguro que estaban comiendo De hecho La conspiración Fue borrachos Así como ustedes Tres borrachos Decidieron hacer El podcast Ellos decidieron hacer La conspiración Esa es la diferencia Hay una relación Muy cabrona Entre estar pedo Y hacer conspiraciones Porque pedo Dices Claro que tiene sentido Esto Y yo sé De explosivos Decía Guy Yo puedo aportar Esto Y mira que nosotros Decimos hacer un podcast Nada por huevones Si no hubiéramos Estaba fabricando Aquí jabones Como Fight Club Pues bueno En esa reunión También estaba Thomas Percy Que era el cuñado De Grite Y pues con eso Ya juntaron El club de los cinco Y esa noche Algo de Catesby Que te agrego Ale Es que Él se había participado En dos rebeliones Católicas anteriores Si el bata Era una fichita La del conde De Essex De 1601 Y en 1603 Había participado En un envío Ilegal De materiales Y de documentos A Felipe Al rey de España Sobre el gobierno Inglaterra O sea El tipo Se había salvado Muchas veces Wey Que siento que Si esto fuera Como una película Ahí es cuando Empiezan a describir Al equipo ¿No? Claro Exacto Sí wey La chingada Experto en explosivos Sí Creo que podemos Llevar esto a cabo Y madre Salen así del pop Sí Ty Fox Era el güey Que nada más Ponía la cartulina Totalmente Porque siempre hay alguien Que es el del driver Siempre hay alguien Que es el güey Que maneja Wey Pero aparte Como que También tiene mucho Que ver Que tenían unas relaciones Bien Bien importantes Para llevar a cabo Su Su desmadre Wey Porque Por ejemplo Thomas Percy Se aseguró un puesto Como guardaespaldas real Gracias a que Su patrón El conde De North Umberland Este Se Pues estaba ahí Y le dijo No mames Pues clávate por acá Y yo te doy chance Y se mudó a una casa Pues no muy lejos del parlamento Para estar cerca de esa madre Y Y Guy Fax Lo que hizo fue Pasarse por sirviente De Percy Usando el Pseudónimo De John Johnson Para poder También andar ahí Deambulando Por el Por el parlamento Wey John Johnson Si ese nombre Se lo preguntaron Wey John Johnson John Johnson Fernando Fernández Suena legítimo Ok pasa John Johnson Pregunta uno ¿Eres conspirador? No Ok John Johnson Contratado ¿Planea usted Hacer un ataque terrorista? No O John Johnson ¿Cómo crees? John Johnson Nunca haría eso Un Johnson Hablándose Él en tercera persona Idiota Oye bueno pues Pues entonces Este Bueno Catesby Tenía Una casa Del otro lado Del Támesis Y este Y entonces Ahí decidieron Empezar A juntar Pues los barriles De pólvora ¿No? Ahí la empezaron A almacenar Y ese año Este La Ese año Y muchos más Como vamos a ir viendo La apertura del parlamento Se empezó a posponer Y a posponer Este Por diversas causas Así que pues Estos güeyes Empezaban de que No bueno ahora Lo vamos a Nos vamos a reunir Hasta octubre Y ahora nos vamos a reunir Hasta no sé dónde Sí porque estaba La epidemia de peste ¿No? Sí güey Entonces no quería Nadie quería ir al Era como el COVID De esa época Pero Estos esperando Para el atentado Y los No no Miren El rey no va a venir Porque hay epidemia De peste Ah bueno Ok Entonces ahora Tiene todo el sentido Del John Johnson Era como el Johnson En Johnson Tiempo Güey Pero en ese momento No había Zumba Imagínate cabrón Hacer un plan terrorista Por Zumba Pero que haya delay Güey Que alguien se salga Si me están escuchando Un güey en mute Te aparece uno Con la máscara de Anonymous Aparte Es un quilombo Vos lo vas a decir Me hackearon Así de Si pueden silenciar Sus micrófonos Porque John Johnson No se escucha Y Guy Hux Que se había olvidado El nombre Tipo ahí John Johnson Va a decir algo Y él ahí Olvidándose Mi nombre No es John Johnson Cuando le pise el pie Y mueva la mano Usted dice su nombre Creo que le habla a usted Las referencias Simpson están Bueno entonces Entonces Bueno pues ya Pero ellos alquilan Una casa Alquilan como un sótano Al lado del parlamento Algo así hacen Si alquilan una casa Estos güey Empiezan a construir Un túnel Hacia la cámara De los lores Desde la casa De Thomas Percy Y bueno pues empiezan A ir y venir Noche tras noche Sin ser detectados A hacer más Y más profundo Ahora imagínate La seguridad ¿No? Tipo ahí Los lores Diciendo Che ¿Y quién controla Que lo que se alquile Al lado del parlamento Sea gente que no Nos puede hacer un atentado? No, no se preocupen En esa oficina Está John Johnson Estamos a salvo Toda la gente De güey John Johnson Es bien comprometido Se mudó aquí cerca Para nunca llegar tarde Y el güey Ya empleado del mes Y empieza a dudar De su plan John Johnson Así es Tratan bien Vivo aquí cerca Tengo prestaciones güey Tengo prestaciones Tengo buen trabajo No güey Porque al chile No quiero dinamitar Esto güey Está yendo de huevos Y se aparecía El angelito El bueno Era John Johnson Y el diablito Era Guy Fawkes Con su máscara Y le decía No, pero tenemos Que hacer el atentado No, pero Trabajo solo 17 horas Guy Fawkes Usaba una máscara De sí mismo Obvio 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 Para hacerse pasar Por otro güey El güey yendo a terapia Ya no sé Dónde empieza John Johnson Y dónde termina Guy Fawkes Guy Fawkes Ahora se ponía Una máscara de Gandhi Diferente Porque aparte Es Guy Fawkes Y aparte Es el alter ego Con la máscara O sea Ya le güey Es puta güey Personalidad múltiple Y la madre Y habrá como Como Algún dato De qué hay Ahora en el bar Donde estos güeyes Se pusieron pedos Y conspiraron Lo tiraron abajo Yo lo busqué Lo tiraron abajo Hicieron ahí como Edificaciones Como del siglo XIX Ya no está más Lo que sí hay Hay muchos bares Que se llaman así Y que recrean Como el ambiente En otras ciudades Y ese bar Lo reconstruyeron En la Torre de Londres Hay como toda una experiencia Histórica Eso Y reconstruyeron el bar En la Torre de Londres Para poder visitarlo Oh Qué chingón Lo acabo de inventar Todo eso Yo estoy viendo Cómo va a ver Se notó Se notó Y deberían de vender De souvenir Máscaras de Guy Fox Claro Yo necesito el ID Necesito el ID De John Johnson O sea Necesito un ID Que diga John Johnson Pues bueno Un día Ya bajaron Las escaleras Hacia el túnel Se subieron A una moto Y se pelaron Ah no Esa es otra Pinche historia Me fui a la verga Bueno Pues el chiste Es que estos cabrones Necesitaban A alguien Con sangre real Porque pues una vez Que ejecutaran su plan Que bueno Su plan era volar Todo a la verga Este Pues iban a quedar Sin rey Entonces Necesitaban Secuestrar A alguien De este Tipo de sangre Para que se quedara Como la Heredero Reina Títere Güey No Si Pues la apertura Del parlamento Se retrasó Una vez más Hasta octubre De 1605 Debido otra vez A los temores De la peste En marzo El túnel Ya Llegó a los Pues a los cimientos A la parte principal De la cámara De los Lores Pero también tuvieron Que pues empezar A excavar Pues más cuidadosamente Porque Pues imagínate Empiezan a petar Chingados ahí Y se hubieran dado cuenta Que alguien estaba Queriendo se meter Bueno Bueno De repente Se va para abajo Fúmala Fue así Los guardias De repente Salen los güeyes De no mames La loca Acabaron Directo A la cárcel ¿No? Como el chavo Cabrón Imagínate Qué hueva O sea Tú estar excavando Y que te equivoques Del lugar O sea güey Con mi sentido De orientación A ningún lado O sea Yo saldría Al patio Al baño O sea Al bar En donde conspiraste Cabrón Aquí no era Sí güey Me lleva A la verga ¿Sabes? O sea Ayer no encontrábamos Ni carro Imagínate peor Estás cavando el túnel Y te cruzas Con un montón De curas católicos Que están cavando El otro túnel Para entrar de vuelta A Inglaterra Y ahí entendés Todo Cómo llegaban ¿No? O te encuentras Con otros conspiradores Igual que tú ¿A dónde van? Güey Traes una pala Güey Nos juntamos Sindicalicémonos Y con la música De Benny Hill De fondo O suena la de Mario ¿No? El Esa tiene más sentido Claro Porque es nivel Este Underground Bueno pues Thomas Percy Alquila Una de las bóvedas Que estaba Pues Abajo De la cámara Y este Y así ya Pues dejan de necesitar Excavar más ¿No? Ya lo tienen más cerquita Entonces Guy Se Se encargó De meter Y empezar a ocultar Los barriles De pólvora En esa bóveda Treinta y seis barriles Sí Se mamaron Güey Y bueno pues La apertura del parlamento Se retrasa una vez más Hasta noviembre El veintiséis de octubre De mil seiscientos cinco El cuñado De Francis Tresham Lord de Monti 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 Lord de Monti Bueno pues Recibió una carta anónima En la que Se le advertía Que no fuera A la apertura Del parlamento El cinco de noviembre Porque iba a haber pedo Claro porque Algunos de los Conspiradores Se empiezan a preocupar A decir Che pero acá vamos A matar católicos También Porque en el parlamento Había algunos lores Católicos Entonces Se empiezan a preocupar Y otros decían No bueno Tiene que ser lo que tiene que ser No se puede saber Y aparentemente Alguno Se asusta Y manda una carta ¿No? Sí 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 Y bueno pues El Este Le enseñan Le muestran la carta Al primer ministro Robert Cecil Y este Los conspiradores Se enteran De Pues de que estaba De que alguien lo sabía Había chismeado ¿No? Con la cosa que estaba Por medio de uno De los sirvientes De Devon Teagle Y entonces Al enterarse Catesby Sospechó que había sido Pues el primo ¿No? Francis Tresham Quien había enviado la carta Entonces pues se agarraron ¿El primo o el ex primo? No Dios Que chapa Alguna vez funcionó Y entonces el vato Pues empiezan a discutir Se confrontan Lo acusa de traidor Y la madre Y el vato dice No, no mames Yo no fui Güey Este Yo no mandé esa carta Pero Pero entonces Al mismo tiempo Le dices Pero no mames Güey Abandona el plan Güey No vayas a hacerlo De modo que es explotar A la raza que está ahí Entonces estos güeyes Dicen No mames Pues si fue güey Es el único güey Que no Que no quería Exactamente Hay otra teoría Que no sé si la encontraste Ale La de que Robert Cecil Sabía desde hacía muchos meses En realidad ¿Ah sí? Claro Hay una teoría que indica Que Robert Cecil Lo sabía muchos meses antes Y lo encuentra Robert Cecil Era un protestante Anticatólico Y lo Encuentra Y lo utiliza Para decir Ah están armando este complot Los católicos Vamos a dejarlos llegar Hasta las últimas consecuencias Lo desarmamos Ponen espías Todo adentro del grupo Lo desarmamos Y con esto Ya damos por terminado Con el catolicismo Porque de hecho Cuando Bueno Ahora vas a contar Lo que ocurre Con el complot Pero las consecuencias Posteriores Son muy Terribles Para los católicos Que quedaban en Inglaterra Entonces Hay quienes dicen Que en realidad Se supo mucho antes Que lo de la carta Es un invento Que es para echarle La culpa a alguien Pero que se supo mucho antes Y que lo dejaron ser Para Llevarlo a las últimas consecuencias Y poder entonces Ser Más crueles Con los católicos después Pero bueno Es una teoría Pero además Qué horrible No va a ser un pinche hoyo gigante Para nada Tiene sentido Que los dejen seguir Para tener un motivo Totalmente Claro Yo la verdad Es que Lo que estaba leyendo Es que Fueron las dos juntas O sea que el güey Le avisaron Y que el güey dijo No, no, no No hay que hacerla de pedo Ya nos enteramos Pero no hay que hacerla de pedo Y este Esa es la teoría Que yo traía Y que Entonces vamos a esperar A ver qué hacen Y como quiera Pues ya los tenemos ahí Ya vamos nada más A agarrarlos Con las manos En la masa Así es Y bueno Pues este Entonces Catesby Y Fox Le dice Ve a la bodega Le dice Catesby a Fox Ve a la bodega Para ver si está pasando algo Porque pues ya sabemos Que se enteraron Pero no sabemos Cuáles van a ser las consecuencias Así que No me digas así Soy Johnson John Johnson Para ver si los conspiraron Para ver si la raza está Como que Como se están moviendo Entonces el güey Este dice Nada pues no está pasando nada Güey Yo creo que Que este Que no Que podemos seguirle Porque todo se ve muy tranquilo Pues del 1 al 4 de noviembre De 1605 La carta ya la había recibido Este La carta que había recibido Pues advertía Que el parlamento Recibiría un golpe terrible Y que Y que nadie sabría De donde vino el putazo Y este Cuando el rey Ve la carta Relaciona las palabras De terrible golpe Con el uso de la pólvora ¿No? Porque dice Pues va a haber un pinche madrazo Y lo único que puede generar Un madrazo Es esa chingadera Y empieza a ordenar La investigación Los asesores del monarca Planean Como Como este Pues revisar Que el parlamento Que el edificio del parlamento Esté bien Sin Alterar O sin que se den cuenta Los conspiradores Y Funcionó Porque pues estos weyes Siguieron con su jale Nadie se enteró de nada Y durante La búsqueda Encubierta En las bóvedas Del parlamento Los hombres del rey Detectan Pues un chingo de leño En el sótano Y dicen No mames Pues que pedo aquí Entonces Guy Fax Este Bajo el Alias de John Johnson Les dijo Que Les dijo Que le pertenecía Fue Guy Fax No fui yo Usa En Gollum Ya el wey En Gollum Y es amigo No Guy Fax malo Guy Fax malo John Johnson No es que bien John Johnson Bueno Pues les dijo Que esa ley Ya le pertenecía A su jefe El guardaespalda real De Thomas Percy Eso sonó al burlo Si wey Entonces el rey Ordena una segunda búsqueda El 5 de noviembre De 1605 Justo después De la medianoche Encuentran a Fox En posesión de Pues con fusibles Y fósforos Y la chingada Y al vato Lo arrestan Wey Te imaginas Eso va a haber sido horrible Así Johnson Yo confiaba en ti Y quita la foto De empleado del mes No así Pero jefe Solo iba a fumar Un tabaco Es todo Junto a esos 36 barriles Abajo de la cámara De los comunes Y yo Te juro Que esto Tiene una explicación No me lo va a creer Jefe ¿Por qué estás usando Una máscara de Anonymous Entonces? No te entiendo Estúpido Pues ya Pues esto Prenden las pinches Alarmas más cabronas Y empiezan a hacer Una búsqueda Sí, sí, sí Ordenan una búsqueda Exhaustiva Allí en la bodega Y ya Pues dan con los 36 barriles De pólvora Entonces pues ya Fox o John Johnson Como le quieran decir Fue llevado ya Con el rey Lo empiezan a interrogar Y el vato Siguió diciendo No, yo soy John Johnson Yo no soy nada Yo no soy ese vato Él ya lo creía Para él Y sí, sí, sí Y ya Ya nada más Se veía como John Johnson Y este Y no, pues yo no sabía Nada de los barriles Y yo no sé Qué pedo Y entonces el rey Dice Ah, no sabes, puto Bueno, pues ahora Vamos a autorizar El uso de la tortura Para extraer tu confesión Y pues ya La mayoría de los Conspiradores Bien buen amigo Huyen a la chingada Hacia Midlands Dejan al vato solo Y a su paso Pues trataron Este De convencer A la raza Que podían Ya como patadas De ahogado De este De levantarse Contra el gobierno Case B decidió Este Pelear su última batalla Y pues Persuadió a algunos De los conspiradores A unirse a él Este Para Para llevar a cabo Y Para Pues para morir juntos No Por la causa Porque pues ya No tenían mucho que hacer Pero cuando la casa En la que se refugiaron Fue rodeada Por 200 hombres Del sheriff Y los únicos Que murieron En ese pinche tiroteo Tiroteo Fue Case B, Percy Y los hermanos Gray Ok El resto Fueron capturados Heridos Pero pues Todos vivos Y los llevaron A la torre De Londres De noviembre A diciembre De 1605 Fox finalmente Hizo una confesión Bajo tortura El 9 de noviembre Pero esa confesión No me llamo Johnson Me llamo Guido Guido Yo sono Guido Fox Ah también tenía El otro alter ego Claro El alter ego italiano Era Guido Era como fragmentado El vato Yo mangio Pechuccini Decía ¿Cómo va a hacer Un ataque terrorista? Lo es Si Sono Guido Oye bueno Pues la confesión Pues la hizo Más completa Todavía Thomas Winter Durante el interrogatorio En la torre de Londres Y este Pues ese vato Los incriminó A todos Wey Y aparte De su hermano Robert El 31 30 y 31 De enero Los 8 conspiradores Que habían sobrevivido Asistieron a un juicio Un juicio Estilo espectáculo En Westminster Hall El mismo lugar Donde habían planeado Que habían planeado volar Y este Y bueno pues Sir Ever Didgy ¿Cómo se pronuncia Esa madre Bobby? Ever Ever Didgy ¿Cómo ven Ese vato Ese vato González Se pronuncia González González Que había estado a cargo Del levantamiento De Midlands Fue el único Que se declaró Culpable El fiscal general Sir Edward Cook Dirigió el enjuiciamiento De los otros 7 Quienes fueron Declarados culpables Por traición Las ejecuciones Pues se llevaron a cabo En público Obviamente Porque les encanta Hacerlo así Y por Yo pienso que como Típicos narcos De la época Este Para advertirles A los otros A la otra raza Que si se atrevían A hacer estas cosas Se iban a valer mal ¿Tenés los detalles De cómo los mataron? Pues ahorcados Los arrastraron Y los descuartizaron Exacto El hang Drone Unquartered Que era lo típico De la época Colgarlos del cuello Sin dejarlos morir Seccionarle los genitales Para echarlos a un fuego Ante sus propios ojos Y hallándose aún vivos Destriparles Y arrancarles el corazón Antes de decapitarlos Y despedazarlos Luego Como Wallace Luego se expondrían Ante el público Las cabezas Clavadas en picas Y serían arrojados Los restantes trozos A los pájaros Para su alimento Pero Guy Fawkes Esquiva todo esto Porque cuando lo cuelgan Al principio Salta Y entonces se rompe El cuello en el acto Y muere Muere ahorcado No les da el gusto De todo esto Sin embargo Lo descuartizaron Y el cuerpo De Guy Fawkes Lo separaron Y lo distribuyeron Por toda Inglaterra En las cuatro esquinas Del reino Como recordatorio Para cualquier futuro traidor Por eso se hace tan famoso Por sobre los demás Guy Fawkes Por todo este tratamiento Que se le da Porque es al primero Que descubren Y por todo lo que le hacen Después A Guido Güey Y como es Que vengan los ingleses Y así A las ruinas mayas Les sacaban el corazón Ay cabrón Totalmente Cállate ¿Siente eso de la historia De Guy Fawkes? Y de tantos otros Bueno pero teníamos motivos Dicen ellos Andale Y ahora era omnipresente Porque ahora el vato Ya estaba en todos lados O sea Una mano acá Total Casi como Mussolini El mito de Guy Fawkes También dice que Antes de morir Dijo que Él había cumplido Intentado su tarea De expulsar A los mendigos escoceses De vuelta a las montañas O sea Como que hay todo un halo De valentía Hasta la muerte De Guy Fawkes Uy Pues de hecho El Winter El Digby O como si El González John Grant Y Thomas Bates Fueron ejecutados Frente a la Catedral de San Pablo Porque sus Sus delitos Eran más como religiosos Ok Ya Pero Guy Fawkes Thomas Wintour Y este Robert Keith Y Ambrose Rookwood Esos güey Si fueron ahorcados Arrastrados Y escuartizados Junto a la cámara En los lores Y ese cambio Fue porque Esas ejecuciones Eran por traición Contra el estado No por la fecha religiosa El güey que le tomó La declaración A Guy Fawkes Unas últimas palabras Güey soy yo Johnson en serio No hagas Que los escoseses Son mierda Eso dijo Que los escoseses Son Vayan a buscarlo a él Es el de la máscara Es el de la máscara Es el de la máscara No no Este Pues se siguió Poniendo fea la cosa Porque que crees Querido Vasco A los meses De esto De ocurrido En 1606 El parlamento Declaró el 5 de noviembre Como un día De gracias nacional Pero como ya sabemos Cómo era la cosa Ese día de gracias En realidad Era un día De misa Obligatoria En donde Se daban Sermones Anticatólicos Y era Obligatorio Si no ibas Hereje Entonces Pues eso hizo Que se pusiera Peor la cosa Contra los católicos Esto Era ilegal No celebrar El 5 de noviembre Hasta 1859 O sea Este Se echaron Más de 200 años Tremendo Oye Y aquí andamos mamando Con que el 5 de octubre No se olvida ¿Cuál es? O el 2 de octubre ¿Cuál es? El 2 de octubre Aquí se me olvidó Sí Y algo que está Chistoso que encontré Es que de 1673 Hasta el siglo XIX Se hacían figuras Del Papa Que se paseaban Por las calles Para hacer quemadas Después En hogueras Y el Papa Era el villano Principal de la celebración No Guy Fawkes Ok Al principio Pero Pero Este Durante los tiempos De la revolución francesa Los británicos Estaban Del mismo bando Que los católicos Entonces Ahí cambiaron Tantito La tradición Entonces pasó La tradición En vez de hacer figuras Del Papa Se empezaron a hacer Figuras de Guy Fawkes Que era Ya el nuevo malo De la celebración Y Empezó A haber una tradición En donde los niños Vendían las figuras Que hacían Las efiges De Guy Fawkes Las vendían Por un centavo Y las vendían Diciendo A Penny For the Guy Pero no De Guy Como el chavo Sino de Guy Como el Guy Fawkes Y de hecho De ahí viene la frase O sea O el El modismo De decirle A un hombre Desconocido Guy Ah mira vos Por Si se popularizaron Tanto los muñecos Que Esto de decir A Penny For the Guy Hizo que A cualquier persona Que se Cualquier hombre Que se vistiera extraño Le dijeran Guy Ah mira como ahorita Y entonces ahora Por eso en inglesa Cualquier hombre Le puedes decir Guy Que también En Estados Unidos Le decís Regular Regular show Por Joe Johnston También O sea Joe Johnston Se llamaba Joe Johnston Exactamente O sea que podría haber sido A Penny for the Guido Si A Penny for the Guido Penny Guido Any Guy Este Y que crees Pero Los protestantes También usaron Esta celebración Para algo más Para Este Una de nuestras cosas Favoritas El sincretismo Porque En Inglaterra Le llaman también Bonfire night Bonfire night La noche de las hogueras La noche de las hogueras Ajá Y lo que hicieron Y lo que hicieron Es que Usaron este nuevo festejo Para adoptar algunas tradiciones Del Halloween Que son como los desfiles Los este La pirotecnia Las hogueras La comida Las efiges Todo esto Que ya Ellos consideraban Como de Halloween Y que el Halloween Era católico Lo adoptaron Entonces Este Pero además Pasó algo Muy chistoso Allá en 2002 Hubo un programa De televisión En la BBC Que se llamó Cien Grandes Britones Británicos En donde En donde Se hizo una encuesta Para descubrir Quienes eran Las 100 personas Más importantes Ah Ese programa Existió en Argentina Se llamaba El argentino Más importante Y se tenía que votar Y se iban eliminando Entre ellos Existió acá también Ah pues aquí Se hizo una lista De 100 Y quien crees Que quedó El número 30 Me muero si Guy Fawkes Guy Fawkes Quedó el número 30 Sí Entonces pues A partir de De esto Y de la Del cómic De Alan Moore Que es de venganza Se empezó a tomar Como una figura Anti-establecimiento ¿No? Y pues es que Anonymous Lo tomó Y todo Sí Antes de Anonymous Lo empezaron a tomar Los que estaban haciendo Todas las revueltas En los parques En el 2008 Contra el Proyecto Yanology Creo que era Este Contra los Este Cienciólogos Creo que fue Y Y todos los movimientos Contra la caída De Wall Street Se acuerdan En el año 2008 Para esa época Que empezaron a usar La máscara Que Alan Moore Elige a Guy Fawkes Para O sea La máscara de Guy Fawkes Para que B La utilice En el cómic Porque él consideraba Que si bien Guy Fawkes Había sido fallido Era una representación Del anti-establishment Del que había querido Voltear Al establishment Entonces por eso Él utiliza La imagen de Guy Fawkes Para su Personaje B Y Y Los Y en realidad La fama No es del cómic Sino de que Cuando sale la película Y estaban estas máscaras Las empiezan a utilizar Primero esta gente Que no quería que se lo vea Y después Anonymous Que la empieza a utilizar Y la utiliza hasta hoy Hoy es la máscara De Anonymous La de B De Venganza La de Guy Fawkes Fue el primer punk Totalmente Sí Era bastante punk Así que esa Esa es la historia ¿No? Esa es la historia Sí, sí, sí Esa es la historia ¿Les gustó nuestra conspiración Amigos? Sí Muy chida Sí Siento que aprendí O sea siento que ya puedo Hablar en una peda De algo más interesante Sí De Venganza Ya ahora entiendo Por qué fue todo ese pedo Yo pensé que era una película Nomás Sí Chido Chido El pedo De que Anonymous Lo tenga También es como Y creo que ahora Respeto más a Guy Fawkes Sí Bueno ya le puedes decir Guy Fawkes Yo respeto más a John Johnson John Johnson, sí Yo a Guido Yo a Guido Guido, Guido Guido No está tan chido, güey Guido, ¿no? No, a mí no me gusta Ahí Guido Pero está bien O sea Te respetas a cualquiera De las 17 personalidades Que tenía ¿No será que él era Todos los conspiradores En realidad? Sí, él era todos Y él hacía todos los papeles Era como el club de la pelea Pero él solo Sí Chido, güey Bueno Estuvo muy interesante Primera regla de la conspiración De la pólvora No hablas de la conspiración De la pólvora Por eso se tardó tanto, güey Porque él tenía que llevar 37 putos barriles Y aparece que tenía que cumplir Güey, era intendente de día Y conspirador de noche, güey Estabas trazando La apertura del parlamento, güey Ah, ándale Él inventaba la peste En realidad no pasaba nada Era él el que decía Que había peste Porque no llegaba a tiempo Dormía una hora, güey Sí Bueno, amigos Amigos, muchas gracias Por habernos acompañado Y por haber estado En este episodio Conspiranoico De una conspiración Que sí ocurrió Y está documentada Así que está Está Sí, eso sí Gracias Gracias a ustedes La neta Por invitarnos Sí, muchas gracias Qué chingón A ver se reparo En el episodio Muchas gracias Oigan ¿Algún anuncio que tengan? ¿Dónde los puede encontrar Nuestra audiencia? ¿Algo que quieran vender? Ah, pues no De vender no Me estás dando ahí 20 minutos No, dale No, pues nos pueden encontrar En redes sociales Como en el podcast Como ADC Podcast Oficial Tenemos un grupo en Facebook Que se llama Alumnos Consparanoicos 2.0 Porque nos tiraron el primero Entonces Vayan ahí Y manden su solicitud También si quieren Suscribirse a nuestro canal Estamos como Academia de Conspiraciones En YouTube Y en todas las plataformas De audio Y tenemos una serie También en Podimo Que se llama Anónimos del Culto Sí, vayan a escuchar Vayan, vayan a Podimo Y a nosotros también Bueno, compren el merch Que acá lo tengo Y que está precioso Ahí está Vean el enlace En la descripción Lo hace Chunchos Y va a haber nuevos modelos 2023 es el año De herejes en Patreon Así que suscríbanse a Patreon Cada vez subimos más contenido Lunes y jueves Se sube contenido exclusivo Contenido de Caro Hernández Solís Contenido de Larva De nosotros Adelantos exclusivos Está el nuevo podcast De Bobby Exclusivo Todavía en Patreon Para que lo vean Así que suscríbanse a Patreon Que nos ayudan un montón Y nosotros a cambio Les damos bastantes cosas Eso Sí, sí, sí Muy bien En redes sociales ¿Cómo nos encuentran? Es este Herejes el podcast En todos lados El señor mayor Es el Corsario.hereje El señor de la barba Es Vasco.hereje Yo soy Bobby.hereje Todos lados Eso Ustedes dijeron Sus redes personales No, ¿verdad? No, pero A mí me pueden encontrar Como Arroba Soy como león Yo estoy en todos lados Como Arroba Soy galletón Eso ritmo Sí De tu chico Todos somos Soy Nada más que el Rubén Es en inglés Yes Pero Por continuidad Con nuestro podcast A mí me encuentran Como Arroba Panzón Fox Eso Muy bien Muy bien Muy bien Pues ya está Creo que es todo Entonces Este fue Otro domingo De no ir a misa Y escuchar El Eje El podcast Adiós Vámonos Me dan un segundo Deme un segundo No, no, no No, perdió Vélez perdió Por penal Este odio Corsario Pero no Maldito Corsario Mufa 5-4 Lo hice a Dreddy No quería que ganara Hace rato Queriendo preguntar ¿Qué es Mufa? Ah, es el Puras mamadas De argentinos Así le dicen Los argentinos A alguien Que trae La mala suerte O hacer algo Que te trae La mala suerte Por ejemplo Si tú celebras Que va a ganar Un equipo Antes de que gane Lo estás Mufando No pierde Porque el equipo Sea maletísima A la verga No pierde Porque tú celebraste Entonces el Corsario Cuando dice Ay, es que va a ganar Vélez Tú ni te preocupes Está Mufando Ah, güey Le podemos decir Entonces el Muf azul Ah, güey Claro Voy a empezar a usar Esa palabra Imagínate que en el Mundial El Corsario diario Le decía a Vasco Argentina va a ser campeón Y él que es súper supersticioso Decía Ya cállate por favor En la final Le decía Es que ¿De qué te preocupas? Le van a ganar a Francia Iban arriba Y todo bien Pero cuando de repente Les empezaron a dar el susto Este El Corsario Ya veía su Su amistad peligrar Con Vasco Sí, pues sí Sí te andaban retirando La amistad Corsario No 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 No